Cientos de musulmanes se reunieron el viernes con policías de Nueva York para honrar a Nazma Canam, una mujer de su comunidad que fue asesinada en el barrio de Queens la tarde del miércoles. Aunque la policía considera que el hecho tuvo que ver con un intento de robo, la familia de la víctima de 60 años cree que además pudo tratarse de un crimen de odio. Creemos que nuestra comunidad se involucre más en la cultura de este país. Y queremos ser más estadounidenses que cualquiera. La comunidad musulmana también apoya la percepción de un posible crimen de odio en medio del actual discurso político que apunta directamente en contra de su cultura. Incluso si no es oficialmente un crimen de odio, la realidad es que el clima político actual y su retórica han puesto a los musulmanes en una posición donde, ¿por qué no creerían eso? Ya sabes, ¿por qué no pensarían que están siendo perseguidos por su fe, que estamos siendo perseguidos por nuestra raza, nuestra etnia? He vivido aquí 40 años, nunca me había sentido así. Incluso después del 9-11 nunca nos sentimos así. Cada miembro de la comunidad tiene un sentimiento en su mente, miedo de que cualquier cosa puede pasarle en las calles. Este asesinato ocurre unas semanas después de que un imam de la comunidad y su asistente fueran tiroteados a plena luz del día a tan solo un par de millas de distancia. Gracias. Gracias. Gracias.